Ok, empezamos a grabar. ¡Aló, aló, aló! ¡Sandra! ¡Hola! ¡Hola, Sandra! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mónica de los Sándwiches! ¡Sí, salud, salud! ¡Hagamos un salud por Sandy! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, Sandy! Ok, bueno, salud. Promoción gratis, ¿verdad? ¡Salud, salud! Sandy, es nuestra primera vez con usted. Estamos muy emocionadas de tenerla. ¿De dónde es usted, Sandy? De Long Beach. ¿De Long Beach? ¿Y de dónde eres tú, Mónica? Yo soy de La Plata, vivo en La Plata, Argentina. ¡Ah! Y yo soy chilena, yo soy chilena. Pero vivo en Salinas, California. Y estamos todas juntas por QuickBooks. Bien, mi nombre es Mónica Holguín. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y me especializo en poder ayudar a las personas de habla hispana a poder, en este caso, entender la plataforma QuickBooks que está solo hecha en inglés. La maestra Rosana me enseñó a mí y a la vez yo también puedo colaborar con ella. Mira, ella habla perfecto, Sandy. ¿De qué rubro es el negocio de Sandra? Hola, mi nombre es Sandy Ledesma. Soy intérprete traductora, intérprete certificada jurídica. Y me encanta mi trabajo y, bueno, emocionada de estar aquí para aprender cómo usar el QuickBooks. Interesante. Y usted me contaba, Sandy, que usted conocía más gente intérprete de Argentina. ¿De qué local, de dónde, de Buenos Aires? De Mendoza, de, sí, Mendoza, principalmente de Mendoza. ¡Qué bien! Yo nací en Mendoza. Sí, viví en Mendoza hace 18 años atrás, pero mi familia está en Mendoza. Y por eso está en tan cercanía a Chile y por eso la conozco a Roxana. Desde hace muchos años, no vamos a decir cuántos. Nos conocemos hace como 30. Pero imagínate, Mendoza está al lado de Santiago, pero arriba, al otro lado de la montaña. Entonces, ella atravesó la montaña y llegó a conocerme a Chile. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, el propósito de nuestra charla de hoy... ¡Ah! Me contaba que me alcanzó a decir, Roxana, que usted, Sandra, estuvo en ese encuentro donde ese hombre canoso de QuickBooks se arrodilla. Sí. Sí, sí, ahí estaba. Ahí observé todo. Cuando dije, ¿quién es esa mujer que va al escenario? ¿Quién será que va corriendo? Va a ser muy importante, me imagino. Y Sandra, ¿por qué estabas ahí en ese evento? Bueno, porque trabajo por mi cuenta, no soy empleada, y me interesaba saber más sobre la plataforma, cómo usarla, más bien para extender mis contactos, lo que le dicen acá en networking, aprender todo lo que pudiese, básicamente. Porque todo era nuevo para mí, ¿no? A pesar que en diciembre del 2018 hubo un gran cambio al código de impuestos, y, bueno, quería estar al tanto. ¿Y cómo te llegó, perdón, cómo te llegó la QuickBooks a tu vida? ¿Cómo llegó la plataforma a ti? En los grupos de intérpretes o en las juntas de intérpretes se habla de cuál era el tipo de software que se usaba, y ese salió varias veces, recomendado por varios de mis amigos y de mis colegas. Yo empecé con otro que se llamaba Self-Employed Intuit, que no era tan completo como el QuickBooks en sí, ¿no? Empecé con algo más sencillo. Te guardaba las millas, ¿no? Acá se usan las millas, ¿no? El kilometraje, ¿no? Para tener una bitácora de todas las millas recorridas, principalmente. Y los gastos, pero no era tan completo como el QuickBooks. Claro. Y Roxana, ¿ella sabe que tú tienes un nomenclador hecho a través de todos los años? Donde le va a permitir... Ah, ya. Mira, Sandrita ha tomado un paso súper importante, porque ella decidió ser usuaria de la plataforma PLUS, que es la plataforma que ella le va a dar la oportunidad de hacer sus libros de contabilidad a nivel corporativo. O sea, ella ya está pasando del Self-Employed, como es la autoempleada, a la plataforma más robusta. A la empresaria. Claro, pero hay muchas cosas que aprender, y por eso Sandy quiso entrar hoy día a compartir. Entonces, ¿por qué no entramos a aprender al tío? Sí. ¿Entramos? Al terreno. Vamos al terreno. Ok, yo voy a compartir mi pantalla, y vamos a entrar a la plataforma QuickBooks. Vamos a entrar. Ojalá que nos resulte esto. Siempre, nunca, nunca sé si esta cuestión va a resultar. Sí va a resultar. Sí, porque sí va a resultar. Ok, entonces, aquí está la plataforma QuickBooks otra vez. Excelente. Vamos a entrar a lo que ellos llaman el sample company, o la compañía ejemplo, porque esta es una compañía que no tiene números reales, no tiene identificación real de nadie, no estamos poniendo a nadie en peligro, es todo inventado, es como una compañía ficticia, digamos. Es un ejemplo. Es un ejemplo para poder jugar, y para poder... Sandrita, acuérdese que cualquier duda, cualquiera podemos hacer preguntas, como que estamos jugando, a que cualquiera puede preguntar, aunque sea una tontería, y no es tontería. Ah, ok. Ok, entonces, cada vez que usted vea que se llama Craig's Design Landscaping Services, esta es la compañía ejemplo oficial de QuickBooks. Entonces, cada vez que hay un ejemplo, vamos a entrar aquí. Entonces, vamos a aprender las diferentes partes de esta plataforma. Sandy, ella ya tiene su propia compañía, pero no vamos a entrar a la de ella, para proteger su identidad. Entonces, mira, lo primero es como el dashboard, el dashboard es lo que entra automáticamente, que esa es la vista que estamos viendo. Es como un pequeño, pequeña vista de todas las cosas. Por ejemplo, aquí tú ves los invoices, que son las facturas, aquí ves los gastos, aquí ves las cuentas de banco, y ves todo lo que le está pasando a esta persona. Pero la segunda, es la muy importante, que se llama el banco. Aquí es donde bajan los datos automáticamente cuando tenemos la cuenta bancaria conectada. Activada y conectada. Entonces, déjeme preguntarle, Sandy, ¿su cuenta bancaria ya está activada con el QuickBooks? Sí. Bueno, ya estamos en el proceso de verificación, donde hacen esos pequeños depósitos. Ok, ok. ¿Y ya se lo hicieron esos depósitos? No, todavía no me los hacen. Entonces, vamos a tener que llamar a QuickBooks, porque eso ya debería haber pasado. Entonces, esa verificación que habla ella, es que QuickBooks deposita una pequeña cantidad, y saca una pequeña cantidad, como para corroborar de que es una persona verdadera, y no es un fraude. Claro, y no es un fraude. Entonces, luego, el QuickBooks hace que nosotros entremos la cantidad exacta, y generalmente es menos de un dólar, es como 58 centavos, y saca 50 centavos. ¿Y hace cuánto que ha hecho eso? Hace más de una semana. Entonces, eso es automático. Así que vamos a tener que llamar de nuevo, para que lo hagamos. Pero, ok, pero ahora estamos grabando esto. Entonces, supongamos que ya estuvieran conectadas sus cuentas. Aquí van bajando las cuentas de esta. Mira, aquí podemos ver que hay cosas sin categorizar, hay cosas, depósitos, por ejemplo, que QuickBooks es inteligente, entonces cree que esto puede ser esto, puede ser esto otro, y hace transacciones como de match, o sea, que la junta. Pero lo más importante de esto, es que las cuentas bancarias que estén activadas, tienen que siempre estar bajando los datos. Estos datos bajan cuando usted está durmiendo, bajan todos los días. Si es que no han bajado los datos por alguna razón, tienen que apretar Update. Update. Entonces, se hace un update de la cuenta bancaria automáticamente, y siguen bajando. Lo que vamos a aprender, seguimos bajando con nuestra lista de aquí, luego son las ventas. Las facturas, ¿cierto? Importantísimo. ¿Escuchan una música? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, mi esposo está escuchando la radio súper fuerte, porque yo creo que está celoso que estamos hablando en inglés, en español, y eso no en inglés. En español. Bueno, tiene que ser bilingüe. Entonces, aquí, si usted ve... Las facturas, la parte tan importante. Lo más importante, la factura. Entonces, todas las ventas, las facturas, los clientes, y los productos y servicios. Oh, esto es súper importante. Entonces, usted dijo, Sandrita, que usted, por ejemplo, era traductora... Interpreta y jurídica. Interpreta y jurídica. Ya. ¿Y ese es su único servicio? ¿Qué servicio vende, además? Es la interpretación, traducciones. No hago muchas, pero espero en el futuro empezar a hacer más. Toma muchísimo tiempo. Traducciones en papel, digamos, escritas. Sí, la interpretación es oral, es todo oral, y la traducción es de documentos, de lo escrito. Ok. Entonces, vamos a inventar, de que vamos a crear un nuevo servicio. ¿Ya? Este servicio es de la traducción escrita. Supongamos que usted no lo ha creado todavía, porque no lo hace mucho, pero yo, como su contadora, le digo, ¿sabes qué? Tenemos que crear esto, por si acaso le sale algún trabajito. Ok. Y aparte, yo conocí a una señora, a otra señora, que se la voy a presentar, que ella me dijo que ella se dedica a hacer traducción escrita. Entonces, cuando a usted le llegue un trabajo, usted se lo manda a ella y ella lo hace. Ah, ok. Me parece bien. Entonces, apretamos ahí en servicio, ¿viste que apreté servicio? A ver, volvemos otra vez, para que entendamos lo que estoy haciendo. Sí, por favor, porque no vi dónde habías ingresado. Ok. Entonces, dijimos que ventas, y entramos a ventas, y está esta barrita de todas las ventas, facturas, clientes, productos y servicios. Aquí estamos. Productos y servicios. Vamos a crear un servicio nuevo para Sandra. Que es esta cuestión de las traducciones. O sea, apretamos. Traducción. Nuevo. De documentos. Sí. ¿Y qué es esto? ¿Es un inventario nuevo? ¿Es un servicio? ¿Qué es esto? Es un servicio. Un servicio. Es un servicio. Entonces, le vamos a poner en español, traducciones de inglés a español, y también de español a inglés, ¿cierto? Correcto. Ok. Y también de español a inglés. Ahora le vamos a hacer mucha promoción a Sandra, porque toda la gente que necesita una traductora va a llamar a Sandra. Claro. Ok. La segunda categoría, esa SKU, no le sirve en este momento, porque eso es el código de barra, pero es ya un producto, es un servicio, así que no corresponde. Categoría. ¿Qué categoría es esto? Vamos a ver las categorías que ya están hechas. Claro, tiene que haber algunas preestablecidas o prediseñadas para poder hacer clic, tal vez. Claro, pero recuerda que esta es una compañía de jardinería, entonces tiene fuentes, tiene... Ah, cierto, que estamos en el ejemplo, ¿cierto? Control de pesticidas, que eso no es lo que vamos a hacer, pero entonces vamos a agregar nueva, ad new, vamos a agregar una nueva categoría, nueva categoría, entonces, ¿cuál es esta categoría? Traducciones. Sí. Traducciones en papel, supongamos. ¿Ya? Porque no son... Bueno. O traducciones suscritas. Traducción sería suficiente con traducción. Traducción. Sí. Porque sería como decir hispano-español, y es lo mismo traducción que en papel, porque ella te comentó que intérpretes desde el oral, y la traducción es lo escrito. Ok. Correcto. Muy bien. Entonces ya creamos la categoría de traducciones. Dice, yo vendo esto a mis clientes. Por supuesto que lo vende, por eso lo estamos creando. Entonces, ¿a cuánto, ¿a cuánto lo vende usted? ¿Esto lo vende por palabra, por letra, por hoja, por hora? Por hora. A ver, supongamos, supongamos, ¿no? Es que serían diez centavos por palabra, digamos. Por palabra. Diez centavos por palabra. Y más o menos una página, ¿cuántas palabras tiene? Depende. La otra opción sería por cuartilla, o depende lo complicado del material. Entonces, no sé, quinientas palabras, promedio, puede ser más. Ok. Entonces, vamos a... Pero como tienen varias gráficas, gráficas, hay cosas que tienen bastantes gráficas, ahí sería un poco diferente, pero digamos diez centavos. Ok. Diez centavos por palabras. Palabra, por palabra. Por palabra. Por palabra. Por palabra. Ok. La interpretación de gráficos es otro precio. Sí, es otro precio. Interpretación de gráficos es... Bueno, bueno, más bien sería la maquetación, pero digamos que la traducción solamente sería los diez centavos, para no quedarnos tan complicados. Diez centavos por palabra. Le borro el uso de la cámara. ¿Se lo borró? ¿Se lo borró, Sandra? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, sí, porque igual es un ejemplo, estamos trabajando sobre un ejemplo, pero ahí por palabra, listo. Ok. Entonces, aquí vamos a poner el precio. Diez centavos es punto diez. Correcto. Sí. ¿Cierto? Y, ¿esto es taxable? No. Porque los servicios no son taxable, no es como un sales tax. Usted no paga, eso es cuando vende cosas, cuando vende vasos, cuando vende las... Tangible. Cuando son elementos tangibles. Claro, esto es intangible. 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 Pero mira, I purchased this product from, service from a vendor. Aquí es donde cabe esta niña que yo le voy a presentar. Ella es una clienta mía de los impuestos. Y ella me llamó y me dijo, ¿Sabes qué? Yo me acabo de certificar como traductora y yo quiero contarte, Rosana, porque tú conoces a mucha gente. Si es que necesitar a alguien que me tradujiera, yo estoy disponible. Y le dije, ¿Sabes qué? Sí conozco. Por supuesto, estaba yo pensando en ti, pues, Sandra. Gracias. Entonces sí, I purchased this product from a vendor. Pero... Perdón, ¿me puedes decir en español qué significa lo que acabas de leer? ¿Qué significa eso, doña intérprete? Ahora sí que me agarraron en curva. A ver, ¿cuál es la palabra? ¿Qué significa? I purchased my product service from a vendor. Ok. He comprado este producto, este servicio, en este caso, en el caso mío sería un contratista. Ah, perfecto. Si yo quiero, yo quiero tener un contratista, ¿sería? Si yo requiero de un contratista. En mi caso sería un contratista, porque no sería un empleado, no me está vendiendo producto. Claro, te puede llegar a, ocupa sus servicios, digamos, terciarizas el servicio. Claro, pero entonces hay que pensar, ok, a esta señora, supongamos que la vamos a poner a Juanita, ¿ya? No se llama Juanita, pero supongamos que se llama Juanita, entonces Juanita tiene que hacer un contrato con Sandra, de que Juanita, por ejemplo, va a cobrar siete centavos. Sí, yo entiendo, pero hacer clic ahí, ¿qué significa? Que la voy a poner en contacto, porque dice, ¿qué es purcasing information? Eso. Abajo, ¿viste? Ahí, eso. Purchasing information, perdón, mi, mi. Oh, ok. Información de la compra, la información de la compra. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí. Sí. Mira, dice, yo compro este producto o servicio de un, vendedor, o sea, Juanita. Vendedor, comerciante, contratista. Exacto, porque, porque Sandra ya está muy copada haciendo la interpretación. Ya está abierta, claro, está abierta a, a contratar. Claro, entonces ella va a crecer ahora. Perfecto. Ella, ella le estamos poniendo que ella compra esto de Juanita. Ok. Perfecto. Entonces aquí podemos poner una explicación. Por ejemplo, yo compro este servicio a Juanita por punto siete centavos. Supongamos. Sandrita, ya está ganando punto tres centavos. Claro. Sí, ¿verdad? El costo, el costo, porque el costo tiene usted es punto siete. Espera. Claro. Cero punto siete. Ese es su costo. Y usted compra eso, porque usted tiene que pagarle a Juanita. Entonces, Preferred Vendor, ¿cuál es este vendedor? ¿Cuál es este contratista? Entonces vamos a ver. Por supuesto. Vamos a poner a Juanita. No está en la lista, porque está, pero vamos a inventar que usted lo compra from este, de este que se llama Bob. Ya. Ok. Supongamos. Acuérdate que estamos pretendiendo que lo compres desde Bob. Entonces ya está todo guardado. Guardar y cerrar. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Estamos. Perdón, ¿Por qué no pusimos a Juanita? La pregunta. Juanita, pongamos a Juanita. Sí, No hay que ver. Sí, porque me cuadra Juanita, si estamos, perdón, pero. Agregamos a un negocio. A otro, ¿verdad? Agregamos. Agregamos el trabajo a otro, y ya casi la tenemos contratada. Hay que darle certificada. El trabajo se le tiene que dar a la persona más cualificada, a la que está certificada, no a cualquier. Perfecto. Ella es certificada Juanita mexicana, porque ella vive en Ciudad de México, ¿no? Sí. Y ya. Entonces, Juanita. Entonces, como la estamos creando nueva a ella, podemos poner los detalles de Juanita. Apretamos ahí los detalles. ¿Cuáles son los detalles de Juanita? Ok, Juanita mexicana. Espérate, aquí, ¿cuál es la dirección? No sé su dirección. México City. Ya, claro. Ya, Ciudad de México. Y, por ejemplo, esa acotación, te hago una pregunta, Roxana, esa acotación que acaba de hacer Sandra, de que ella acaba de decir que Juanita tiene que estar certificada para trabajar para ella. Sí. ¿Entiendes? También hay un ítem donde es condición que ella pone. En este caso, Juanita. Es que esas condiciones, ella las puede poner cuando ella haga un contrato directamente con Juanita, cuando yo le dé el teléfono y ella las conozca, pero, 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 aquí supongamos que ella ya habló con Juanita, supongamos que ella, ella ya aprobó a Juanita, y ya, y sabemos que es juanita, arroba, gmail, punto com, estoy inventando, ¿ya? Y el teléfono. Sí, el teléfono es cero, 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 hasta que se te hinche el dedo. Ya. Juanita no tiene ningún, ningún sitio web, pero, ya sabemos que Juanita cobra siete centavos la palabra. Aquí se tendría que después hacer la conversión, tal vez a por hora, pero por ahora dejemos así, dependiendo de cuántas palabras puede ella traducir por hora, a veces pueden hacer la conversión, ¿no? Sí, pero acá hay una cosa súper importante, mira, acá dice, business ID number, track for 1099, wow, usted quiere, usted dijo que es una contratista, tiene razón, porque tiene que darle una forma 1099 a Juanita al final del año, para que usted pueda deducir todos los pagos que le hizo Juanita de sus impuestos. Claro, sí, ese formulario se le da al principio del año, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando apretamos aquí eso, track payments for 1099, quiere decir que estamos, que estamos arrastrando los pagos para que pueda crear la plataforma QuickBooks, va a crear la forma 1099 para reportarlos al servicio impuesto interno. ¡Genial! Una pregunta, acá donde dice attachments, que son los adjuntos o los anexos, ¿qué se puede subir ahí? ¿Se puede subir copia del contrato? ¿O para qué es ahí donde tiene el pizapapeles? ¿Qué dice attachments? Aquí usted puede subir cualquier cosa, puede subir copia del contrato, puede subir copia del certificado, de que Juanita es certificada. La cosa que yo siempre le pido a los clientes que suban, es la forma W9 firmada. ¿W9 es diferente a la 1099? Es diferente a la 1099. La forma W9 es una forma, mira aquí. Ahí estoy yo. Vamos a subir la foto de Mónica, ¿ok? Sí. Por inventar... Ahí tenían como el currículum, la certificación o alguna cuestión que tiene que ver con la trayectoria profesional de quien está trabajando conmigo. Claro, pero la forma, aquí en las notas, supongamos que todavía usted no le ha pedido la forma W9, le vamos a poder poner como un recordatorio. Pedirle la forma W9 a Juanita. ¿Qué es la forma W9, por ejemplo? La forma W9 es una forma en que el Servicio de Impuestos Internos ha creado para que usted pida información a su contratista. Un protocolo. Un protocolo, pero dice el nombre, la dirección, el número social. De ese es donde se agarra la información para crear el 1099. Exacto. De la forma W9 se agarra la información para crear el 1099. Entonces, todavía no tenemos la forma W9 de Juanita. Porque hay que pedírsela, solamente tenemos una foto, la foto de Mónica. Bien. Con esa información se crea el 1099 y todo trabajo después que yo ingrese va a ir guardado a ese 1099 para lo que yo voy a hacer a fin de año, ¿no es cierto? O sea que me está alivianando un trabajo que yo no voy a tener que hacer directamente, se va a ir haciendo automáticamente, ¿la plataforma me lo permite? Sí, pero además es por una cosa legal porque el día de mañana viene el servicio impuesto interno, le hace una auditoría y le dice, ¿y usted por qué está deduciendo toda esta plata pagada a una tal Juanita? Entonces, entonces, entonces voy a decir, bueno, porque ella es mi, ella es mi, ella es mi, ella es mi clienta, ella es mi, mi, mi contratista. Ah, pero si ella es su contratista, usted cuando la contrató tenía la obligación de llenar la forma W9, ¿la tiene? Entonces, ahí se va a acordar Sandy de que la subimos en el attachment, aquí. Y está guardada. Está guardada, en QuickBooks la tiene. Genial. Porque el servicio impuesto interno la puede venir a hacer una auditoría hasta siete años. Ok, pero supongamos, supongamos que solamente pusimos track payments for $10.99, o sea, todos los pagos que se le hagan a esta mujer la vamos a agarrar para que QuickBooks cree la forma $10.99. Perfecto. Pero... Rosana, una pregunta, tal vez me estoy adelantando. ¿Esto se puede hacer retroactivamente? Supongamos que si en algún momento no marcamos esa casilla y nos damos cuenta, digamos, a mediados del año que no está marcada, ¿el sistema lo puede hacer retroactivamente a principios del año por todo ese tiempo que no se hizo? Sí, el sistema es muy inteligente y se puede hacer. Incluso, por ejemplo, ahora que es enero, en el mes de enero se hace, se mandan estas formas $10.99. Yo estoy mandando para clientes y hay clientes que nunca ni siquiera crearon a este contratista en todo el año y yo entonces la estoy creando manualmente en QuickBooks y nos vamos y nos vamos a meter a eso. ¿Ok? Entonces, voy a guardar aquí sin el número social de Juanita porque ella es indocumentada. Bien. Bueno, no digo los Estados Unidos, ¿no? Pero esto es seguro social o el número de negocios, ¿verdad? Para las empresas que tienen otro número, ¿verdad? Sería que en otro país sería, ¿cómo se le llama esto? El número de... Actividad. Quill sería aquí en Argentina. Número de Quill. De Quill, por ejemplo. Iniciación de actividades es en Chile. Ah, ok. El número de responsabilidad fiscal, no sé dónde se dice, pero por ahí he escuchado eso. Está bien. Claro. Ok, entonces vamos a guardar y a mí me gustó mucho la pregunta que hizo Sandy y la vamos a... vamos a... a contestar. Entonces, por el momento, Juanita Mexicana está aquí guardada y vamos... Entonces vamos a guardar y cerrar. Ok. Finalmente, hemos creado un producto y servicio para que Sandy lo venda. Pero está todo creado, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando entra la plata, automáticamente ya está todo codificado y le van a entrar los 10 centavos y automáticamente van a ir 7 centavos para Juanita y van a quedar 3 centavos de ganancia para Sandy y todo eso va a entrar en los libros de contabilidad. como magia, ¿puedes creerlo? Entendí. Entendí, muy bien. Sí, claro, es la practicidad que hemos visto en los videos anteriores, Andri, que te invito a que mires, la practicidad de liberarte de la agonía de estar introduciendo manualmente cada dato, porque hay situaciones buenas que tú sabes, porque has estado en la reunión de QuickBooks, que te va a dar más tiempo para el disfrute y no tanto para estar en lo contable. ¿No es así? Sí, lo que me gusta es que, por lo menos en el sistema que usaba yo anteriormente, que estaba un poquito más abajo que este, se memorizaba cierto tipo de transacciones y después las categorizaba automáticamente y ya era menos trabajo para mí, se memorizaba, no sé, la inteligencia artificial hacia el trabajo por mí, ¿no? Entonces, después yo, en vez de categorizar 20 o 30 transacciones, solamente tenía que revisar 5, ¿no? Igualmente las que tenía para verificar que se hubieran categorizado correctamente, pero ahí ya es tan bien tiempo que se ahorra. Sí. Sandy, Sandy, pero me gustaría responder su pregunta de eso de la forma 1099 y cuándo se pueden agregar y cómo es la cosa y ahora les voy a mostrar una cuestión que es magia pura. Ok, seguimos bajando, vimos el banco, vimos la venta, ahora vemos los gastos, ¿cierto? Porque usted gastó plata en esta Juanita mexicana, usted le pagó, supongamos, que le pagaste un montón de... Muchísimas veces le pagaste 7 centavos. Sí, el sueño de todos traductores que le paguen a tiempo. Exacto. Bueno, entonces, vendedores, nos vamos a ir a nuestros vendedores, vamos a ver qué va a pasar con estos vendedores. Cuando uno entra, aquí están todos los vendedores, suyo, todo. Sí, como mucha... Y como nosotros creamos a Juanita, veamos si la podemos buscar. Juanita mexicana, la ponemos en la barrita de búsqueda, apretamos ahí, Juanita mexicana. ¡Apareció! ¡Apareció! ¡Ya está creada! Ya está ahí. Ok, no tenemos que hacer nada porque ya está ahí. Devolvámonos esto. Devolvámonos. Ya sabemos que la tenemos, está ahí. Pero ahora, estamos en enero, supongamos que ya todo un año pasó, Juanita, ahora le vamos a dar la forma 1099. Porque usted tiene una preparada la impuesta que es así. Entonces le dice, no, tiene que hacer la forma 1099 para todo el año. Ya. Entonces vamos a preparar la forma 1099. Claro, suponiendo que no lo hubiéramos hecho en su momento. Nos acordamos seis meses después. No, pero las formas se preparan en enero, ahora. Ah, claro. Entonces ahora vamos a hacer la forma 1099 para Juanita. Entonces, vamos, partimos. Supongamos que esta es su compañía, pero estamos hablando que esta es la compañía de ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a inventar el número social. Ya. Ah, dice que no. Ah, vamos a ver. Dice que no, que no está correcto, ¿eh? Ahí. Guión. Guión. 1, 2, 3, guión, 4, 5, guión, 6, 7, 7, 0. Ok, entonces sobre un 0. Ahí, ya. Guardamos. Entonces, ya supongamos que le dimos un número, un número de impuestos internos a la compañía. Seguimos con el siguiente. Categorizamos la, ¿qué tipo de forma 1099 le vamos a dar? Le vamos a dar la, siempre es la casilla número 7 que es compensación a gente que no son empleados suyos. Sí, sí, porque el primero es las, por rentas, por regalías, otros ingresos donde le están quitando impuestos por generales, otros que tienen que ver con pesca, botes, y el otro es de pagos médicos para que Mónica sepa de qué se traduce. gracias. Querida, linda, te necesitábamos, Sandy, para que tú tradujeras todas las cosas porque parece que yo no hago buen trabajo. No, lo que pasa es que yo tampoco cuando, como esto no es lo mío, igual no he revisado el vocabulario porque cada cosa es diferente, requiere su especialidad. Me imagino que hasta se traducen muy diferente de país a país, me imagino que hay variedad, que incluso lo sé, cada quien lo, lo, pero no importa porque ahora lo estamos viendo, estamos guiando a la gente, no es una traducción jurídica, creemos, es una traducción de pasarlo bien, salud. Me deslindo de cualquier responsabilidad, pero haré el mejor intento, ¿no? Ya para la próxima. Ok, entonces aquí dice, ¿qué tipo de cosa, qué categoría, qué categoría, entonces, ¿de qué categoría estamos hablando? ¿Qué categoría de gasto fue esto? Bueno, ¿servicio sería? Fue costo, costo de trabajadora. Costo de trabajo. Costo de trabajo. Eso fue, no fue reparación de computadoras, no fue automóvil. Es muy amplio, entonces, es costo de trabajo. Costo de trabajadora. Eso fue. Bien. Ponemos siguiente, y vamos a revisar la información de que esto esté correcto. Dice, agregue una de la lista de vendedores. Entonces vamos a buscar a Juanita. Juanita mexicana, ahí está. Vamos a buscarla. Guardar. Entonces ya la agregamos, y ponemos siguiente. Yo creo que aquí el software no va a entender nada, porque no hay dinero pagado a Juanita. Claro, claro. Entonces está pensando, está pensando. Es una manera de poder, claro, de poder ingresar y saber cómo se, es el protocolo para poder llegar ahí. Pero, como no hay dinero pagado a Juanita, no hay nada que la plataforma QuickBooks pueda llevarle para preparar su forma 1099. Entonces, en este caso está un poquitito confundido y no sabe qué hacer, entonces se puso a pensar. Igual no va a ser mucho, porque es como vos decís, no hay nada, no hay nada ingresado. Sandra, pero entendiste el modo, ¿no? Sí. Sí. Perfecto, Rosana. Es mucho más fácil de lo que me imaginaba. ¿Viste? Es genial. ¡Yay! Entonces, bravo, Filantira, a que revise la información de su compañía, o sea, está en este look la computadora porque no sabe qué decirte, no sabe decir, no puede decirte, ah, usted le pagó 893 dólares y 10 centavos y 7 centavos a Juanita. No puede decirte eso. No puede preparar la forma 1099, pero es súper fácil. Ahora, la plataforma solamente, la plataforma QuickBooks puede preparar formas 1099. No creo que el self-employed preparaba. No, 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 era muy básico el sistema. Ahora, no sé si tenemos tiempo, pero, ¿cómo cobro yo? ¿Cómo mando la factura yo para que, para que me paguen a mí, ¿no? Porque yo soy intermediario. Excelente. Igual lo vamos a ver, pero está en el video número 2 o 3, creo, Roxana. Video 2 y en el 3 lo volvimos a ver y ahora en el 4 vamos a volver a hablar. A volver a verlo. Es el tema favorito de la gente, ¿cómo que me paguen? ¿Cierto? Por supuesto. Ya, vamos al extremo superior derecho. Se puede entrar por ahí también, del extremo superior derecho porque yo se lo enseñé a Mónica entrando desde la ruedita, ese extremo superior derecho, pero ahora yo estoy enseñando a entrar desde otro lado. A ver. Para que, para que sea más entretenido y que tengas más posibilidades. entonces, puedes entrar de donde está la ruedita que son los ajustes, los settings. Claro. Desde la ruedita se puede entrar. Y también puedes estar del lado donde está el tablero. Y del lado del tablero es lo que vamos a entrar ahora. Muy bien. En ventas. ¿Ves que dice ventas? Sí. Entonces, lo que hicimos con Mónica al entrar en el setting fue programar para que la factura fuera color rosita o fuera con la letra grande o con la letra... Nosotros hicimos gracias a la plataforma el diseño de la factura con el tipo de letra, el tamaño de letra, el color, alguna frase que quieras incluir... Eso ya está hecho. Ahora vamos a entrar a cómo hacer la factura. ¿Ok? Vamos a entrar directamente, supongamos que ya está diseñado, ya lo hicimos eso y usted puede volver al video número 2 y 3 a revisar esa parte. Pero ahora ya vamos a entrar de lleno a la factura. Entonces, apretamos ventas, apretamos ventas y luego aquí dice todas las ventas, facturas, boys, clientes y productos y servicios. Y la primera que dice overview es el vistazo general o qué es? El vistazo general. Si quieres entrar... Claro, la primera clase es ¡Hola! Aquí estamos y toda esa presentación. El overview dice prepárate para recibir plata. Ok, perfecto. Claro, y el primer video fue ¡Hola! Yo no sé nada de inglés y entonces... ¿De qué se trata esto? Y ahí está Mónica con sus lentecitos. Pero está en la playa ahí, ¿eh? Pero ahora está en la playa. Exacto. Entonces, la segunda... Después nos saltamos y entramos a los servicios y ya creamos a Juanita, pero ahora vamos a entrar a facturas. Ok? Ok. Facturas. Apretamos facturas. Entonces aquí está mostrando todas las facturas que ha mandado y que no le han pagado a esta persona. Mira, todo esto no le han pagado. Más allá de 5 días, 45 días, 10 días, 44 días, montones que no le han pagado a este gallo. Entonces, él me llama a mí y me dice oye, pero yo quiero que me paguen. ¿Qué hago? Ok. Y dice yo puedo hacer que te paguen inmediatamente. ¿Cómo? Recibamos el pago. Para eso necesitas tener a la persona en el otro lado del teléfono y pedir el número de tarjeta de crédito. Ok? No vamos a hacer eso ahora. Vamos a ver a crear una factura. Porque eso es lo que Sandra quiere hacer. ¿Ya? Entonces vamos a crear nueva factura. New invoice. Nueva factura. Aquí. Apretamos. ¿A dónde estabas? Que me perdí. Estábamos en ventas. Sí, ya está. Ya entendí. Ahí está. En ventas. Entramos a invoice que significa factura y luego apreté nueva factura. Ok. Sí. Ok. Un cliente tuyo. ¿Quién? Inventado. Puede que sea un cliente nuevo. ¿No? ¿Por qué es Sandy? Abogados. Abogados. Ya. Abogados. Abogados del diablo. Buena película. La firma. Abogados del diablo. Esa es una firma de abogados. No. Terrible. Pobrecito. No le vamos a poner. No, no. Vamos a poner abogados y compañía. O de alguna compañía. Abogados defensor. Algo así, ¿no? Abogados defensor. Defensor. Sí. Abogados defensor. Entonces, como no existía este abogado defensor, vamos a tener que crearlo. Es un nuevo cliente suyo. Bien. Abogados defensor. Entonces, igual como creamos un vendedor, vamos a crear un cliente. Entonces, entramos a detalles. Detalles de este abogado defensor. Entonces, ¿cómo se llama la compañía del abogado defensor? Es defensa del menor. Supongamos que esto se dedica a defender menores de edad. Y donde está, está en 345, calle Primera, exacto. Y en la ciudad primera del estado de California, el código postal 93456. En fin. Le ponemos todos los datos a este señor. A ver, el email del abogado defensor arroba email punto com. Estamos inventando para la gente que recién entró y no saben. Esto no es verdad. Y el teléfono, seguimos inventando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya. Ocho. Bien. Bueno, listo. Y listo. Porque no le estás mandando nada por correo. Bueno, esto de shipping address, en caso que le tengas que mandar cosas, podría ser que le estás mandando un escrito por correo y podría ser que la dirección postal es otra, que la dirección física, entonces aquí la entras también. O tal vez quiere el documento físico, ¿no? No lo quiere por correo electrónico, que tiene que estar legalizado y todas esas cosas. Exacto. O por ejemplo, mira, aquí dice, es un subcustomer. Supongamos que aquí tu cliente es la corte. Supongamos, estoy inventando. Y que la corte te está pagando para que tú le hagas este trabajo a este menor. Esta defensa del menor. Entonces, cuando la corte, o sea, ellos te pagan, pero la corte le pagó a ellos, no sé, algo así. Entonces, si es una situación así, también se puede apretar aquí y dice, ¿es un subcliente de quién? Es un subcliente de la corte, de la corte de apelación del menor. Bueno, dice que tiene que ser una cosa válida porque no existe todavía eso. Entonces, me da ciertas opciones. Pero supongamos que haya sido para alguna revista o algo así, ¿no? Claro, entonces yo entro un nombre de quién. Es un subcliente de quién. Claro, lo que está diciendo ella es si escribe algún artículo o si te hace una traducción de algún artículo que abajo, que ella tenga que cobrar. Que algún abogado la contrate para poder traducir un artículo para una revista. Ese puede ser un servicio que ella ofrezca, ¿no? ¿Santrita? Sí, podría ser. Pero acá, por ejemplo, se entra el parent customer, o sea, es como el papá, el cliente padre. O sea, sería como la matriz y la filial o algo así, no sé. Una cosa así. Una empresa mayor o alguien con más... Sí, ¿no? Supongamos la empresa matriz y luego la filial. Sí, sí, sí. Pero eso ya es una cuestión ya tan detallista, pero es posible que te toquen situaciones así, ¿cierto? Bien, este es el ejemplo de insubcocho. Claro, entonces aquí dice, ¿a quién le vas a mandar este invoice? ¿Al cliente, al abogado defensor? ¿O se lo vas a mandar al papá? A la matriz. ¿A la matriz? Sí, sí, sí. ¿A quién le vas a mandar? Ok, vamos a guardar. Ah, pero como yo chequeé, eso no me deja guardar, entonces voy a borrar. Para hacerlo más simple, no lo vamos a poner que es un subcontratista de alguien, todavía ni hemos creado. Disculpa, Roxana, necesito saber cuánto llevamos en línea la grabación, porque si nos excedemos después no puede quedar grabados videos muy largos, porque si no nos encontramos mañana. Vamos a terminar esto, vamos a terminar esto, me apunto terminar. Entonces, esta factura, como yo ingresé estos datos, es súper importante tener la disciplina de crear estos datos en esta otra ventanita de quién es este abogado, porque cuando yo le puse así, todo se llenó automáticamente, ¿viste? El email, el abogado defensor, la dirección, todo se llenó automáticamente. Y aquí, ¿qué producto y servicio? Dijimos, traducción. Traducciones. Traducciones, pero ya la tenemos creada, porque ya creamos los productos y servicios, entonces empecé yo a escribir traducciones y mira, ya está. Ya viene un tiro, que es 10 centavos por palabra, aquí se puso 10 centavos y ya está todo programado para que la mexicana... Oye, supongamos que hayan sido 5 mil palabras, podemos cambiar la cantidad y automáticamente va a ser la calculación, ¿correcto? Exacto, entonces aquí 5 mil palabras, dijo Sandra, 5, 1, 2, 3, vamos a ver la magia, ¡tarán! 500 dólares. Puedes bajar la... no se ve bien, como que es... a ver, tal vez... Necesito mover mi pantalla, ¿no? Porque yo no lo podía ver. Pero tú sí la ves, Mónica. Yo la veo. Yo te vi... a ver... Sí, está ahí, mira, si tú corres la pantalla, yo porque estoy con un dispositivo táctil, pero las veo a las dos, o sea, yo estoy arriba y ustedes dos. Sí, con mi táctil al medio y está la pantalla. Ok, entonces, sí, ya lo veo. Ahora, ok. Y ese numerito, el 8%, ¿qué es? Dice cero porque eso era de los impuestos, ¿te acuerdas? El sales tax. Ok. Pero no fue nada, porque nunca le hicimos un tax, pero, porque tú no vendes un servicio, una cosa. Pero aquí le puedes hacer un descuento. Por ejemplo, le puedes hacer un 3% de descuento, ya que, ya que la ganancia, que tú te va a quedar con la diferencia de Juanita, no la quieres tener porque tú también quieres regalárselo al menor, o qué sé yo, le puedes poner aquí un porcentaje de descuento, si es que quieres, o un valor. Ok. Si pongamos, le puedes poner ahí un 3%. Digamos un, ya, un 2, ¿no? Un 2% que te quieres con el 1%. Ok, entonces le vamos a poner el 2%. Ya. ¡Ay, lo hice automáticamente! ¡Qué estupendo! ¡Cómo me gusta esto! ¿Viste? Le bajaste un dólar. Ah, sí. Ya se puede ir a la 99 a comprarse algo. Y guárdalo, entonces ahora tenemos la opción de guardar, guardar y cerrar, guardar, hacer uno nuevo, y guardarlo. Entonces, guardar y mandarlo. Y con esto vamos a terminar, porque hay que mandárselo al abogado defensor, porque ¿de qué te sirve esta cuestión si es que el otro no se lo manda nunca? ¿Cierto? Correcto. Entonces, como ya está preprogramado. Que luego que veas el video número 2, que fue, o el número 3, el 2, que fue donde, bueno, un poco del 2, y repaso en el 3, vas a ver cómo lo diseñamos, y ahí te van a surgir dudas que podemos en otro encuentro poder evacuar. Porque aquí podrías haber ya obtenido tu logo, por ejemplo, tu nombre, y hacer que esta vista sea distinta, que sea color rosita, o púrpura, o verde. Vos ya tenés que estar pensando cuál es el tono de tu factura que vas a desear tener, qué tipo de letra te guste, y entonces podemos, en un encuentro, podemos diseñarla a tu gusto. Sí, que ya tengo los, la, cómo la quiero, ya sería, ya sería súper rapidito. Los colores corporativos, digamos. Y, ya que la ves, dice, esto es lo que va a ver la persona, allá, ya está listo, porque se la va. 499, me gusta. ¿Te gustó lo que le estamos mandando al hombre? 599, me gusta, y ya está listo, porque ya va el abogado defensor, y va al email de él, y ya está todo hecho. Entonces, tú puedes imprimir esto, para que además se lo mandes por carta, pero, de todas maneras, se lo mandas por email. Entonces, mandémosla, mandémosla. Send, send and close. ¿Enviamos? Dice que no se pudo mandar, porque no, porque no se pudo mandar. Porque no existe, chiquita. Ya, y eso es todo. Porque es ejemplo. ¡Bien! ¡Ha pasado! ¡Más de 10 minutos! ¡Tenemos que irnos! Sí, por eso, porque nos apasiona, y nos explayamos, y las personas, la curva tensional de quien ve un tutorial, no puede superar los 20 minutos, y siempre nos excedemos. Siempre nos excedemos, no puede ser. Entonces, Sandy, tú tienes que distribuir este video. Ahora, tú te hiciste súper famosa, porque en nuestra plataforma nosotros llegamos de miles y miles y miles de personas. Yo lo pongo en el Facebook, lo pongo en YouTube, la Mónica lo pongo en la Argentina, lo ponemos en todo el mundo. Entonces, ahora, Sandy va a ser súper famosa. ¡Hola! Tú también ponemos. Aunque no tanto como tú. Ponen todo fuerte. Ponlo, ponlo, ponlo. Y lo que le pedimos siempre a la gente es que cuando entran, que se suscriban al canal de YouTube. Aprieten. Porque cuando nosotros subimos un nuevo video, le avisa automáticamente que hay un nuevo video. Y así nunca, no te pierdes ninguno. Claro. Oye, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, Sandy. Saludos. Hasta luego. Cuídate. Igualmente. Adiós. 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 Adiós.